Una samba carpera me dicen por acá los muchachos Llorarán tus ojos Toma mi pañuelo Y en tu lagrimita se mira al cielo, se mira al cielo Y en tu lagrimita, mi tareñita, se mira al cielo Toma dos estrellas, dos centros de la luna Se esconde todita, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconde todita, mi tareñita, ya no hay ninguna Ah, ya no hay mi sueño, es volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte, mi tareñita de mi querer Añoro tu pelo Que alegro y cenoso No vuelvo al recuerdo Que es muy penoso, que es muy penoso No vuelvo al recuerdo Mi tareñita, que es muy penoso Y tu peguerita, me baila en mi lugar Me vuelvo al pañuelo en los carnavales, los carnavales Me vuelvo al pañuelo, mi tareñita en los carnavales Ay, ya no hay mi sueño, es volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte, mi tareñita de mi querer Ser tu dueño